Hola, ¿Qué tal amigos de RTV San Marcos? Soy Fernando Cumpa y les doy la bienvenida a este espacio de entrevistas. A raíz del sismo de siete punto un grados ocurrido en el sur de México el pasado martes once de septiembre. Países como Chile y Perú han prendido sus alarmas pues justamente es en estos lugares en donde se registra una intensa actividad sísmica por estar situados en lo que es el cinturón de fuego del Pacífico que une a América con Asia y donde ocurren la mayoría de terremotos en el mundo. En ese contexto, la San Marcos, nuestra universidad, a través de su oficina general de bienestar universitario, lanzará el veintitrés de septiembre una conferencia denominada ¿Qué hacer en caso de un sismo? Bien, ya está con nosotros Lucas Huertas, él es brigadista voluntario de emergencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y le vamos a eh dar la bienvenida y la gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme escogido para dar esta pequeña charla de ¿Qué hacer en caso de sismos? Y bueno, como ya mencionaste, mi nombre es Lucas Huertas, soy brigadista de la Universidad de San Marcos, eh pertenezco a la Facultad de Educación, mi escuela profesional es de Educación Física, y bueno, eh actualmente ya no estudio en en San Marcos, soy licenciado, este estudié, soy base quince, eh en la brigada llevo ya casi este desde dos mil catorce, dos mil quince, eh la temporada que se creó la brigada y poco a poco íbamos escalando, primero se creó en educación, después eh adquirió a otras facultades, eh ciencia, biología, y demás facultades y escuelas, para poder ser un grupo grande, ya que San Marcos es grande, no solo es una parte parte de educación. En la brigada nosotros nos capacitamos, ya que nos capacitamos en tema de primeras respuestas, en parte operativa, ya sea primeros auxilios, eh control de incendios, y un poco de sismo, ya que hacer en caso de sismos, X cosas, todo lo que es operativamente. Eh bueno, un poco sobre mí, pertenezco a la compañía de bomberos italiana y tele número cinco, soy subteniente de la compañía, y actualmente trabajo como brigadista de de emergencia o de respuesta en la municipalidad de Bellavista del Callao. Correcto, Lucas, entonces, bueno, estamos hablando con un especialista con respecto al tema de de brigadas, de emergencias, ¿No? Y bueno, eh ya vamos a entrar un poco en el tema después de haberte presentado, y te voy a confesar, en la Universidad San Marcos, eh bueno, yo también he estudiado, he sido parte de de la universidad, y hasta ahora trabajando, pero no habíamos escuchado eh mucho acerca de la brigada voluntaria, ¿No? Entonces, bueno, te agradecemos también que nos hayas comentado al respecto, me dices que están desde el dos mil catorce, dos mil quince, ya eh gestionando, ¿No? Este tema de lo que es eh simulacros, por ejemplo, ¿No? En la universidad, en cuando estábamos en la presencialidad, yo recuerdo se constantemente, ¿No? Se cumplían eh simulacros en la universidad, ahí afuera de la plana del rectorado, y ahora ¿Cómo están? ¿Cómo están organizándose? Cuéntanos un poco. Bueno, eh actualmente ya por el tema de la pandemia y todo eso, y la este distanciamiento social, no se puede ingresar a la universidad, caben de este nos estamos capacitando o recordando varias temas, varias charlas que nosotros mismos lo lo podemos realizar, ya que forma virtual, este y y bueno recordando más que todo, recordando todo, todo lo que hemos hecho, hemos hecho cursos, pequeños cursos y talleres para adquirir más brigadistas, hemos hecho varios apoyos a varias exposiciones dentro de de la universidad, y todo eso. Correcto, Lucas, bien. Entonces vamos ya a entrar un poco en el tema de lo que va a ser este veintitrés de septiembre, la charla, eh, qué hacer, o claro, qué hacer en caso de un sismo, ¿No? Entonces, cuéntanos sobre todo el temario, nos interesa, ¿No? Por ahí hemos leído que van a hablar acerca de áreas seguras, mochilas de emergencia, entre otros temas, ¿Verdad? Claro, claro, uno de esos temas como tú mismo lo has indicado, es primero saber qué hacer en caso de un sismo, durante, antes, y después de un sismo. Eh, vamos a hablar, o voy a hablar un poco sobre el triángulo de la vida, que es qué hacer en casos de un sismo cuando ya es un derrumbe, en forma, digamos, a ponerlo un drásticamente, y el, y hablar sobre la línea ciento diecinueve, que es una línea de emergencia cuando ocurre sismo, porque todos sabemos que se colapsa las las comunicaciones, es lo primero que se colapsa, y existe una línea segura, que es el ciento diecinueve, para poder, este, mandar un mensaje de voz pequeño y corto, para saber que estás bien a un familiar. Ese es un poco el temario, tanto como la mochila de emergencia, como lo indicaste, y el punto de evacuación, o punto seguro. Correcto, entonces, bueno, importante destacar esta línea ciento diecinueve, ¿No? Por supuesto, gratuita, ¿No? Uno nueve, exacto. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cierto diecinueve tal cual, o tiene asterisco ciento diecinueve, o? No, no, es el uno, uno, nueve, siempre se da por números, este, consecutivos, no se puede decir ciento diecinueve, porque esta línea también de repente lo usan los niños, o algunos menores de edad, que de repente están aprendiendo en el proceso de los números, y no encuentran el número que se le dice, o no conocen el número ciento diecinueve. Claro, correcto, Lucas. Ahora, bueno, aparte de ello, nos gustaría también que nos comentes un poco acerca de la tan mencionada mochila de emergencias, que hay que hay que ser conscientes, ¿No? Como que la gente no le toma mucho, mucha seriedad, ¿No? O sea, si usted le pregunta a las personas, ¿No? Eh, si han hecho su mochila de emergencias, muchos dirán, ah, sí, más o menos, pero en realidad no, ¿No? Ya voy a voy a confesar que yo tampoco por ahí, no, no, tengo alguna por ahí, pero no, no, no está bien equipada, entonces, a ver, cuéntanos un poco, Lucas, cómo podríamos tener ya una mochila bien preparada para un un caso de un sismo, ¿No? De de alto grado, ¿No? Sobre todo. Claro, claro, lo que más se necesita en una mochila de emergencia es los accesorios y las cosas que uno mismo necesita, por ejemplo, eh, hay personas adultas que necesitan algunos medicamentos específicos, eso debe estar en la mochila de emergencia, alimentos no perecibles, por ejemplo, y más que todo en esta actualidad por el tema de la pandemia, alcohol en gel, y mascarillas, pues eso son uno de los puntos más claves que se necesita en la mochila de emergencia, como todo dicen, o como la mayoría de las personas debe saber que es una mochila cualquiera, algunos lugares no tienen una mochila donde poner, utilizan una caja de cartón para guardar productos, como te digo, no perecibles, y productos o materiales que uno necesita, tanto para los adultos, tanto para los niños, o las personas que sufren de una enfermedad no transmitible, más que todo eso. Claro, muy muy interesante, Lucas, lo que nos comentas, y claro, hay que tener en cuenta que si quieren, amigos, saber todo al respecto, especialistas como Lucas Huertas, van a estar este veintitrés de septiembre, ¿no? Va a ser en la tarde, ¿verdad, Lucas, el evento? Claro, este veintitrés de septiembre les invito a toda la comunidad de San Marcos, y a todos los trabajadores de San Marcos para poder hablar un poco sobre el tema de prevención en un sismo, en caso de sismo, porque es prevención, porque prevenimos el sismo, no lo atacamos durante la emergencia, siempre se previene, en la parte respectiva de un, de la gestión de riesgos y desastres. Claro, no hay una frase que dice, hombre precavido vale por dos, ¿no? Así que. Exacto. Ni hablar, tenemos que estar presentes en este evento, Lucas, ya bueno, para pasar a otro tema, nos gustaría que nos comentes también un poco acerca de la cultura de, de, que ustedes promueven, que ustedes promueven que es justamente el tema del voluntariado, ¿no? Han ya realizado algún otro evento, alguna otra gestión con respecto a esto de los sismos, o es la primera vez que se van a presentar de forma virtual, o, o de repente están pensando presentarse de forma presencial, nos puedes comentar un poco. Bueno, este, en el voluntariado tenemos un protocolo que se va a mostrar en, en, en la exposición sobre el, el tema de sismos, protocolo que se estaba, que se ha trabajado durante bastante tiempo, tanto con la obra, para poder, eso, hacerlo, expandirlo a tantas, las facultades, no solo a la facultad donde yo estaba estudiando, que era educación, sino a las demás facultades y escuelas, para que sea algo que cada ente tenga, y como siempre hemos venido diciendo que una brigada lo puede conformar una persona que esté a empeñosas a aprender un poco más sobre el tema de emergencias, es lo que nosotros siempre nos gustaba, o nos gusta, nos gusta hacer, más que todo, en la brigada, y si hemos participado en otros eventos, por ejemplo, yo he participado en un evento dando una capacitación, o una charla, perdón, al tema de, el tema de prevención, perdón, en el tema de primeros auxilios en, para personas con traumas, o etcétera, en la facultad de ciencia empresarial, si no mamá me equivoco, y bueno, la brigada como, como le vengo diciendo, viene trabajando siempre, desde el 2014, poco a poco, ya que no se ha hecho anotar mucho, con el tema de crear nuevos brigadistas, es como una pequeña escuela, creando brigadistas, sacando brigadistas, para poder, que esto sea para todos, para todos los sanmarquinos, para todos los estudiantes sanmarquinos, que todos sean unos brigadistas entes en su facultad, no sean como se dice, escogidos, que todos sepan sobre el tema de primera respuesta, y prevención. Bueno, qué importante la borla que entonces está realizando la brigada voluntaria para emergencias, no solamente en temas de sismo, de sismología, o de sismos, sino también en el tema de primeros auxilios, como tú bien lo has mencionado, de eso sí, habíamos tenido algunos alcances, ¿no? Algunos antecedentes, recuerdo, haberlos visto también trabajando constantemente en la universidad, ¿no? Yo que estoy adentro, ¿no? Como trabajador, como administrativo, pero sí es bueno difundir y que la, los usuarios de RTV San Marcos sepan esta labor que están realizando y que están trascendiendo también a otras instituciones, ustedes están, como bien lo has mencionado también, sacando brigadistas que van a pertenecer a diferentes entidades de nuestro país, ¿no? Entonces, bien, para terminar, Lucas, ya llama una vez más a la comunidad sanmarquina que pueda asistir a este evento tan importante, porque, a ver, uno piensa en el sismo o en el temblor, en el momento en el que siente, ¿no? En el momento en el que sucede, cuando pasa súbitamente, pero no se, no se prepara, ¿no? Entonces, creo que es muy importante dejar en claro esto, Lucas, por favor, tiene las cámaras de RTV para poder dirigirte hacia toda la comunidad sanmarquina. Bueno, este, invito a toda la comunidad sanmarquina a participar en esta pequeña charla que se va a realizar el veintitrés de septiembre para qué hacer en caso de sismos. Como le dije, algunos puntos que se va a tratar es sobre la mochila de emergencia, punto de evacuación, qué hacer durante, antes y después del sismo, y hablar un poco sobre la línea 119. Listo. Creo que eso sería todo, y me gustaría también invitarles de repente a toda la comunidad a ingresar a la página de Facebook de La Brigada, porque tenemos una página de Facebook, que ahí anteriormente hemos estado dando pequeñas charlas con la obra, pequeñas charlas de sismo, pequeña charla de prevención, pequeñas charlas de de parte de atención prehospitalaria, también una pequeña charla de veterinaria. Me gustaría y que ingresa a la página de Facebook para poder observar todo el avance o poco el poco avance que hemos tenido con la brigada. Bueno, es digamos un pequeño avance, pero significativo, al igual que también la charla que va a ser el veintitrés de septiembre. Lucas, te agradecemos mucho por haber estado en esta oportunidad con nosotros en RTV, ya lo saben, amigos, a no perderse esta charla importante. Es gratuita, ¿Verdad, Lucas? O hay que retuite, entonces, ya ni qué decir, ¿No? Tienen que estar presentes, amigos, a el veintitrés de septiembre en esta charla, ¿Qué hacer en caso de un sismo? La hora, Lucas. A las cuatro p.m. A las cuatro p.m. Vía Zoom, ¿Verdad? Sí, Zoom, exacto. Ya, eso va a estar colgado en el Facebook de la brigada voluntaria, ¿Sí? Sí, también. Por ahí se va a por ahí se va a pasar el link, perfecto. Entonces, conéctense, amigos, este jueves veintitrés de septiembre de forma virtual, que no se van a arrepentir, estamos todos llamados a la conciencia y a la responsabilidad para prevenir, ¿No? Cualquier emergencia ante un caso de sismos, ¿No? Y sobre todo en nuestro país donde ocurren constantemente. Lucas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Yo soy Fernando Cumpa y me despido, no sin hacerles recordar que se conecten y estén pendientes de todas nuestras redes sociales. Ya nos estaremos reencontrando en otra oportunidad. Dios mediante.